¿Qué es España y Italia? Solo la compra de deuda española por parte del Banco Central evitó que los tipos de bonos de nuestro país se fueran a niveles francamente insostenibles. Esta intervención del Banco Central Europeo fue acompañada de esas famosas cartas que envió a estos gobiernos, especialmente al gobierno español, solicitando reformas en serie, reformas en profundidad. Y por eso se consiguió, entre otras cosas, ese cambio de la intocable Constitución española en prácticamente 24 días, introduciendo el límite del déficit en la misma. Es decir, que en ese sentido, las subastas del Banco Central Europeo de diciembre y enero por un billón de euros, con los bancos españoles como parte de los principales beneficiarios, pues ha evitado una situación francamente dramática en nuestro sistema bancario, que habría sido, en mi opinión, incapaz de cubrir los vencimientos. Y a la vez ha permitido que las entidades financieras, es decir, el Banco Central Europeo emite, las entidades financieras lo acogen y son los principales compradores de la deuda pública de los diferentes países. Así que al final es una rueda, pero que es una rueda muy endogámica, que se puede romper en cualquier momento. Sí, es cierto que la deuda del Banco Central Europeo está siendo el salvavidas de nuestro país, pero de todas maneras, yo creo que es un arma de doble filo, porque de la misma manera que nos está permitiendo pasar hojas del calendario sin ser intervenidos formalmente, también creo que está permitiendo que los políticos se relajen a la hora que el Gobierno se relaje a la hora de topar medidas. Porque mientras los inversores no aprietan tanto como realmente lo hacen, porque tenemos toda la anestesia del Banco Central Europeo, claro, pues nos encontramos con unos presupuestos, por ejemplo, más restrictivos en lo que a inversión se refiere, pero relajados en cuanto a las reformas estructurales, al adelgazamiento del Estado de una forma fuerte y real. Yo creo que es una gran munición que hemos perdido en España, que se ha desactivado una vez que se ha hecho pública, porque yo creo que los mercados, que Bruselas, que Frankfurt tenía muchas expectativas puestas en que los presupuestos generales del Estado iban no solamente a adelgazar la administración central, sino las administraciones de las comunidades autónomas, y eso realmente no se ha producido. Es decir, ahí sigue habiendo un bolsillo roto y eso es imposible que genere confianza hasta que no se ponga pie en pared sobre ello. Bueno, yo creo que además, esa es la clave, es decir, la frialdad después de los presupuestos generales del Estado viene porque dicen, bueno, pero esto no soluciona nada. Es decir, ha pegado usted un tijeretazo brusco, pues reconozcámoslo a la administración central, pero ese no es el problema. Yo creo que donde se la juega el gobierno es en la ley de estabilidad. Es decir, como no quede muy claro que el gobierno le va a atascar el freno a los gobiernos autonómicos y que si llega el caso va a intervenir alguna autonomía, verdaderamente estamos perdidos. Sí, yo creo que esa es la única prueba de credibilidad que puede lanzar el gobierno español respecto al gran problema que tenemos ahora de cara al exterior y de cara a nosotros mismos, por supuesto, que es el bolsillo roto que son las comunidades autónomas. Yo siempre pongo el ejemplo de las comunidades autónomas de una forma muy simple, y es que, en mi opinión, es como un edificio de varias plantas. Es decir, empezó siendo de dos o tres plantas y en los años anteriores, en los que había una recaudación tributaria muy importante, bueno, pues las comunidades autónomas iban construyendo un piso más. El piso quinto, el sexto, el séptimo, había nuevamente más ingresos y crecimiento en la recaudación por ingreso tributario. Bueno, pues ahora vamos a poner una planta con un gimnasio y después una planta con un jacuzzi y después una planta con un telescopio para ver las estrellas. Llegó el momento que esa recaudación tributaria ha empezado a reducirse. Y en vez de demoler esas plantas que no se necesitaban realmente, lo único que se ha hecho es decir, a ver, la planta de los telescopios para ver las estrellas, apagamos la luz durante ocho horas al día. La planta del jacuzzi se cierra al jacuzzi. No, es que esa no es la solución. Es decir, lo que hay que hacer es demoler la planta de los telescopios, demoler la planta del gimnasio, demoler la planta del jacuzzi. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento porque la recaudación tributaria que había hace unos años ya no se va a volver a producir. Y por otro lado tenemos una deuda que hay que pagarla porque si no eso se va creciendo como una bola de nieve cada vez más. Por eso lo que el gobierno tiene que transmitir las comunidades autónomas es que o se ajustan al déficit o se ajustan en sus gastos o si no efectivamente se intervendrán esas comunidades autónomas que no lo hagan. Pues yo no tengo mucha esperanza, la verdad. No veo al gobierno con tal decisión, al menos por ahora o hasta la fecha, que es verdad que hemos tenido relativa calma en los mercados. Por eso yo creo que podría ser incluso positivo que el Banco Central Europeo mantuviera el pulso y no hiciera más inyecciones porque así realmente el país podría ver a lo que se enfrenta, a una situación límite, que no hemos actuado como tal porque los mercados estaban adormecidos y en esos presupuestos tendríamos que haber actuado con una situación límite. Yo creo que espero que no haya más inyecciones, aunque es peligroso, pero creo que es la única manera en la que puede hacer reaccionar al gobierno. Es que además es el momento de las grandes reformas, no es el momento de apagar luces en plantas que ya no se van a utilizar, es el momento de demoler plantas. Claro, eso es la cuestión. Y eso significa hacer reformas de verdad, reformas de verdad. Y hemos visto que cuando se hacen reformas funcionan y solamente hay que ir a la época del canciller Streubert en Alemania cuando hizo las reformas que ahora están dando buenos resultados, el propio Tony Blair con su tercera vía y las reformas que hizo en su momento del estado de bienestar. Y aquí tenemos que hacerlo, es decir, tenemos que pensarnos cosas que no nos habíamos pensado. Por ejemplo, ¿por qué una persona tiene que ser funcionario de toda la vida? Es decir, ¿por qué no puede trabajar durante cuatro años según una administración pública, después cinco años en, no sé, en libertad digital y después otros seis años en la fábrica de SEAT? Es decir, ¿no podemos seguir teniendo funcionarios para toda la vida con puestos de trabajo de por vida? Eso no tiene ningún sentido, ¿por qué no afrontamos cosas como esas? Ahora, hay un elemento que a mí me parece inquietante, sobre todo porque se lo escucho a mucha gente, y es la sensación de que esto es como una tormenta, pero las tormentas igual que empiezan se acaban. Entonces, bueno, pues esto cuando se acabe la crisis, se ha terminado la crisis, hemos tenido que ponernos a cubierto bajo un olmo durante el tiempo que ha estado lloviendo, pero ya ha dejado de diluviar y tan a gusto. Y aquí nadie se quiere, o sea, esto es igual que los contemporáneos de Noé saliendo el día del diluvio y diciendo parece que van a caer cuatro gotas, y luego la cosa acabó como acabó. Y hay muy poca gente que se dé cuenta de que efectivamente, como usted muy bien decía, no es que vamos a pagar de la planta tercera a la cuarta las luces para ahorrar, no. Es que el edificio lo tenemos que tumbar, porque no lo podemos mantener. Y esa es una cuestión que yo creo que hay que hacer un enorme hincapié en ella. O sea, usted no puede seguir manteniendo este edificio, es que no puede. Claro. Pero además que ahora estamos recurriendo, por ejemplo, a planes como el de lucha contra el fraude fiscal, que puede tener su parte. Bueno, donde hemos descubierto que quien tiene una cuenta sin declarar en el extranjero está a la altura del criminal de guerra, o sea, o del genocida, porque es imprescriptible. O sea, es algo, yo sinceramente no sé si Montoro se da cuenta del efecto que eso puede causar en el exterior. O sea, si tú conviertes en imprescriptible lo que es una falta administrativa, la sensación que da es que no debes de tener un euro, pero vamos, en ningún sitio. O sea, que estás desesperado, ¿no? Lo que pasa es que si no hacía esto la amnistía fiscal, claro. Lo que pasa es que también hay otras maneras, como por ejemplo el impuesto de sociedades, se podría modificar. Sí, pero es que si la amnistía fiscal lo hubiéramos pensado mejor. Claro, claro. Que claro. Vamos a ver, que había que hacer una amnistía fiscal seguramente, pero cuando tú haces una cosa zarrapastrosa como esa, pues entonces te das cuenta de que tiene agujeros el aparato, ¿no? Y entonces, pues a la imprescriptible, dentro de nada dirá que lo desorejen, ¿no? O sea, si en un plazo de 12 meses no ha aparecido, pues que se le seccionen las orejas y la nariz, como en la Edad Media, y lo coloquen en la plaza del pueblo y la gente lo escupa. O sea, vamos a ser medianamente sensatos, ¿no? Es que una amnistía fiscal, en cualquier caso, debe de ir paralelamente a una reforma fiscal. Claro, claro. Si no se queda corto. Claro, claro. Pero es que parece que estamos recurriendo como a... Y sobre todo no es efectivo. Claro. Porque el supuesto amnistiable dice, bueno, pues sí, pues vale. No, decía, recurriendo como a dietas milagro, ¿no? Cuando la gente quiere adelgazar. Estamos haciendo lo mismo. Pequeñas medidas que pueden sonar muy bien y parten de cierta verdad, pero que luego realmente no es lo que hay que hacer. No hay que tomarse cierta pastilla y con esto va a adelgazar usted 10 kilos, ¿no? Lo que tiene que hacer es no comer y hacer ejercicio. Pues esto es lo mismo. Hay que ponerse serio y realmente reformar un estado que ahora mismo no podemos pagar. Es que, fíjense, de los billetes de 500 euros, según datos del Banco Central Europeo, la mitad están en España. La mitad de los billetes de 500 euros están en España, ¿eh? O sea, eso ya... Pues eso es imprescriptible también. O sea, que quede claro que quien almacena en casa o en el colchón, debajo del ladrillo, billetes de 500 euros ha entrado en una situación imprescriptible. O sea, yo es que hoy veía lo de la imprescriptibilidad que le ha costado a Montoro pronunciar la palabra y me recordaba a Chávez diciendo aquello de expropiese. O sea, ser un poco sensatos que la situación es... es una situación muy grave, ¿no? Por cierto, ahora que habla de ustedes, Chávez, no estoy leyendo... estoy leyendo... o sea, me sorprende la ausencia de la actividad de la diplomacia catalana a la hora de ayudar a YPF, ¿no? A Repsol. Sí, porque... No estoy leyendo nada... Sí, se supone que ya que hay tantas embajadas catalanas en el extranjero... Claro, pero es un momento de legitimarse, ¿no? Exactamente. Tendría que haber salido más y todo esto, ¿no? O el embajador de Cataluña en Argentina, ¿no? A ver qué efecto tiene. Sí, ahora sí que conviene volverse en la bandera española, ¿verdad? Ahora sí. Eso recuerda a una triste tragedia española del siglo pasado, en que los catalanes iban a ver a un conocido general africanista, Salamanca, a ver si entraba ya en Cataluña y les devolvía la fabriqueta. Y claro, era tremendo, ¿no? En fin, alguno era personaje como Cambó. Entonces, pues, es de estas situaciones que, desde luego, más vale que no reflexionemos demasiado sobre ello y en vísperas del fin de semana. Don Juan Ramón, ¿cómo viene esa prensa? Bueno, pues, precisamente con el tema de Repsol, obviamente, aparece en los titulares, expansión, ofensiva diplomática contra la expropiación de YPF. Y, cinco días, el gobierno pide apoyo a la Unión Europea y al G20 contra la expropiación de YPF. Bueno, ya veremos si surte alguna medida la ofensiva. Bueno, una de las cuestiones que se ha planteado es que todas las ayudas de la Unión Europea a Argentina se podrían cancelar. Lo cual es una medida que, esa sí, iría bien encaminada. Otras, como se han sugerido, de paralizar todas las inversiones españolas en Argentina, bueno, pues, deje usted que los empresarios haga lo que quieran. Si se quieren arriesgar o no, pues, que vayan, ¿no? Pero, desde luego, las ayudas públicas, hombre, ya no por esto, deberían cortarse en cualquier caso, pero, bueno, ya que se produce algo así, pues... Hombre, y las nuevas inversiones privadas, seguro que se van a cortar por sí solas, claro. Nadie va a querer invertir allí. Pero que lo valoren ellos, claro. Mucho no estoy tan seguro. No, pero, hombre, en un país con una inseguridad jurídica tal que un día una no es tuya, otro al día siguiente, ¿no? Yo creo que la seguridad jurídica es muy importante. Pero también creo que los inversores, a la hora de plantearse la inseguridad jurídica, hacen un cálculo sobre el beneficio que pueden sacar. Es decir, en un momento determinado, tú puedes decir, bueno, vamos a ver, yo invierto en Wisconsin, que voy a sacar un 3% y, evidentemente, sé que no me van a hacer esto. Vale, esa es una posibilidad. O dices, o a lo mejor invierto en Argentina y voy a sacar un 30% y siempre hay un riesgo. O a lo mejor invierto en Argentina y voy del bracete de alguien que, efectivamente, pues ni siquiera la Kirchner, aunque los piqueteros anden por ahí contando cosas, va a meterse con ellos. Se ha hecho en Brasil. No, sí, Repsol. Se ha hecho en Brasil con China. Costo-beneficio. En relación costo-beneficio. Claro, pero que ahora le ha aportado un tercio de los beneficios. O sea, que, y también ha intentado ir de la mano de alguien, quiero decir, no es algo... Veremos la visita a la Casa del Libro de Rufau con Chávez, recientemente. Es decir, que todo eso, pues, al final va... A la Casa del Libro... De Madrid, sí. De Madrid, ¿verdad? Sí, sí. A ver si el otro se ilustraba o a ver si Rufau leía. O iban por el estilo, sí. Bueno, más noticias. Precisamente lo que comentábamos, la expansión, las deudas fiscales por cuentas en el exterior no prescribirán. El economista, plan antifraude. Las cuentas no declaradas no prescribirán. Y... Es que oigo eso, de verdad. Sí, es que es equiparar esto al delito de genocidio. Claro. Es que es una de esas cosas que... Bueno, pero... Y, bueno, es decir, ya le vamos a un delito... Creo que a partir del lunes la gente va a repatriar capitales de Suiza. Manta. Pero a una velocidad impresionante. Colas en las fronteras. Montoro va a tener que colocar una serie de escribientes en la frontera para que tomen nota de los millones de euros que procedentes de Zurich o de Ginebra van a venir a España. En lugar de dar seguridad, tranquilidad jurídica, en lugar de atraer bajando impuestos, haciendo atractiva la inversión en España. A mí me gustaría saber cuál ha sido la mente privilegiada que ha ideado esto de la imprescriptibilidad. Es verdad que eso transmite la preentoria necesidad de dinero del... De que estamos tiesos. Exactamente. Pero no entiendo por qué no se va a medidas, por ejemplo, con las comunidades autónomas. Es decir, por qué no se atajan transferencias a las comunidades autónomas. Los palos siempre van a los mismos. Claro, es que no tiene sentido. Y bueno, y hablando de palos, cinco días, golpe fiscal a los autónomos que tributan por módulos. Bueno, ya hemos comentado que esto en teoría es para evitar las facturas falsas. Sin IVA. Pero, bueno, desde luego, pues a la gente que se estuviera acogiendo a estos módulos, que obtuviese pues una declaración más baja, que si se acogiera a la tributación directa, pues no parece que sea lo más conveniente en estos momentos, que están pasándolo muy mal los autónomos, subir los impuestos, que es esto, porque si les obligas a pasarse en contra de su voluntad es porque les vas a pagar más. Y complicarles la declaración tributaria, porque una de las ventajas de la declaración por módulos es su simplicidad. Con lo cual, ahora habrá que ir a una asesoría, para que, etcétera, etcétera. Todo más costes, que no es lo más adecuado precisamente en este momento para las empresas españolas. Su simplicidad y el que a mano depende de los ingresos, sino que depende de otro tipo de conceptos. Y bueno, y claro, con todo esto, pues no es que generemos especial confianza ni en el interior ni en el exterior. Expansión, la bolsa pierde un 5% en la peor semana del año. El economista, la prima de riesgo... Pero no es imprescriptible, si no, esto lo habíamos arreglado. O sea, estoy convencido. La prima de riesgo, el economista, cierra en 424 puntos con el bono al 5,98%. Es verdad que el bono todavía está lejos de los máximos de noviembre, que estaba cerquita del 7. Pero bueno, la prima de riesgo y sobre todo la caída de la bolsa, que estamos ya prácticamente al mismo nivel que en marzo de 2009, lo más hondo de la depresión post Lehman Brothers, pues sí que es muy significativo. Sin embargo, Wall Street ha recuperado todo lo perdido. Prácticamente todo, sí, efectivamente. Es que eso te transmite... España ha caído más del 50% con respecto a máximos, Wall Street prácticamente un 10% y efectivamente ya ha recuperado el nivel pre Lehman Brothers. En España además está muy ligado el castigo a los bancos con la subida de la prima de riesgo. Se ha visto que cada punto que sube la prima de riesgo se traduce en un 2% de caída de la cotización de los bancos. Sí, es que está todo el sistema interrelacionado. Muchas veces se dice que el problema de España no es la deuda pública, sino la privada. Bueno, es que España es la deuda total porque si cae una parte, cae todo. Con lo cual no... Tenemos además exámenes pendientes para la semana, para los próximos días, porque el martes que viene se intentarán colocar letras a 12 y 18 meses y hay además una emisión prevista de obligaciones para el jueves 19 y otra de letras a 3 y 6 meses en 14 días. Con lo cual ahí vamos a poder medir... Sí, sobre todo porque desde hace 3 meses solo los bancos españoles están acudiendo a las emisiones. ¿Los italianos no? ¿Ya no? A las españolas, ¿no? O sea, perdón, sí. Solo bancos españoles. Sí, sí, la demanda extranjera ha caído de una barbaridad. Se ve perfectamente en los gráficos. Se ha desplomado. Y claro, si los bancos españoles ya digamos... ¿Qué será? Pues la demanda habría que hacer la imprescriptiva. Si es que está la cosa más clara que el agua. Y se calcula que los bancos españoles ya han agotado todos los fondos que cogieron del Banco Central Europeo para comprar deuda pública, por lo tanto a ver quién acude a estas subastas. Bueno, pues doña María, don Francisco, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Y qué mensaje tienes ahí para darnos, Lucía. Mucho más amables que los económicos, sin duda. No sé si conocéis a algún niño que tenga entre 7 y 14 años y que toque el piano. Bueno, pues si es así, os interesa lo que os voy a contar. Telefónica le ofrece la oportunidad de tocar el piano con Lan Lan, el mejor pianista del mundo. Participar, muy fácil. Solo hay que entrar en la web lanlanberlin.telefónica.com, subir un vídeo interpretando una pieza al piano y así entrar en el concurso que te lleve para tocar en el concierto que Lan Lan ofrecerá precisamente en Berlín el próximo mes de junio. Pues muchísimas gracias y nosotros hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César. Con César Vidal. Es radio.